hola hola bueno estoy haciendo este video porque les voy a dar la oportunidad voy a hacer como una pequeña dinamica voy a hacer como una dinamica espero que no me no me lleguen insultos o no se o tonterias de bromas pero bueno lo que voy a hacer voy a dar mi numero de whatsapp para que se me quede mandar mensaje, todos mis seguidores lo pueden hacer pero no no esta permitido que me manden contenido de bromas o algo asi, no mas para que me saluden o si quieren que me salude otra persona de diferente estado o no se, ustedes asi como vean y bueno eso, pero ahorita voy a hablar mientras piense que me que van a decir, que van a mandar mensajes va a estar abierto mi whatsapp yo hablo mucho, contesto en la mañana a partir de las 9 de la mañana bueno, hasta la tarde pero nada mas, únicamente voy a contestar nada mas de las 10 de las 10 a la 11 porque como yo igual también tengo otros días que hacer todo eso y bueno entonces ahorita rezo para que les de mis numero de whatsapp preparense y ahorita rezo bueno ya recé y bueno preparense bueno exactamente si me quieren mandar mensaje vamos a ponerle mas de youtube romarmoquismadre ya me manda whats se los voy a dar bueno espero que se vean se les voy a dar mi numero romarmoquismadre de whatsapp preparense a la 1 en las 2 y en las 3 ahí esta mi numero si quieres apuntarlo ahi esta te lo anotas 1 2 3 4 y 5 ahi esta lo copio y bueno si quieres mandar whats mandame y yo lo contesto y también le puedo mandar un saludo no sea un amigo a tus familiares si lo tienes en Puebla en Oaxaca en Medacruz para que vea no se ahi tu piensa de que vas a mandar eh después de tus masajes mañana en la mañana o a lo mejor este lo puedo subir este video mañana temprano no se y despues voy a subir otro video mas chido y bueno no mas sera para eso eh bueno a lo mejor algunos van a decir no pues les confesan no bueno yo le estoy dando mi voto de confianza a los que verdaderamente me siguen y a los que verdaderamente me aprecian mi contenido que hago yo aquí en mi canal y pues espero bueno que que mande un mensaje asi de ah no los videos te quedan chingon hace esto mas retos hace algo por el sitio osea yo lo voy a hacer con como con osea para que ustedes participen como mis seguidores que verdaderamente lo agradezco estoy creciendo poco a poco y despues estoy juntando con su apoyo igual para que lo me estan viendo igual entre la dinamica y bueno como les digo pronto bueno eh bueno ahorita en la otra media que tengo ahorita les voy a decir que esta se es como se va con una cadenita y bueno despues sus mensajes para que me manden en whatsapp y bueno ya saben ponganle ahí un un armón que youtuber y ya me dan un mensaje ah no pues eres mi ídolo no se asi cosas por el estilo o si quieren que van a saludar a un familiar o un tío no se no se cosas por el estilo pero bueno que mas puede decir eh ahi esta la cosa eh otra vez se los bueno se los digo si para que lo apunten rápido uno dos ahi esta mi gigwats para que lo apunten ahi esta y bueno bueno nada mas se los otra vez se los digo bueno para los que no porque la camara bueno esta al revés entonces para que la apunten es fácil eh 55 63 76 23 41 asi mandenme whats y lo contesto otra vez 55 63 76 23 41 ahi esta bueno estamos bien entonces ya saben mandenme whats un saludo bueno en lo que va a ser la semana de mi cam y ahorita rezo bueno rc y bueno exactamente la la semana de mi cam que tengo pues te va a ser de sencillo eh tengo mi bueno eh mi mi página de facebook para bueno porque mañana voy a hacer una página de mi cam por ahí voy a estar en vivo mañana transmitiendo atentos mi página de facebook mi página de facebook es omarmunkismadre así me pueden buscar ahí en el buscador entres a su facebook y ya busquen donde esta la lupita le pueden ahi mi nombre omarmunkismadre y voy a estar en vivo para que activen las notificaciones voy a estar en vivo ahí para los que quieran me preguntar no sé no sé estén atentos y bueno que más les puedo decir eh igual también participen eh igual si quieren me mandan whats y después les contesto en facebook no sé cosas por el estilo a lo mejor hago retos en el video que voy a hacer no sé cosas por el estilo eh y que más les voy a contar eh entonces eh bueno aquí en este video lo voy a poner aquí en los comentarios el enlace para que para que me vean en vivo para que entran a en facebook y pues podemos hacer una plática o no que lo voy a hacer de todos los que me siguen no sé inviten a más gente no sé o sea lo lo voy a hacer grande en comunidad para que participen ustedes que que son lo que son lo más importante que tengan ustedes que me están viendo y todos los que vean mis videos que me den los comentarios y así y bueno eh igual también eh no voy a dejar bueno también voy a porque creo que hay un modo en igual en facebook que si si mandan malos comentarios y los bloquean o sea tampoco no se intentan así mandar comentarios malos y así porque yo no sé porque eso no me interesa o sea los que me dicen no sé que esos videos malos no me interesa yo hago mis contenidos como me gusta eh pues así es lo que hago yo a lo mejor esas personas como ofenden me tienen envidia no sé de lo que hago y bueno ya saben mañana eh mañana exactamente voy a hacer la transmisión en vivo en mi facebook no sé si a las 10 de la mañana será más espérenla a lo mejor este este video está en la red lo voy a subir temprano como a las 6 6 o 7 de la mañana y bueno eh compárteme este video para que mañana mañana más gente se entere y entre a mi a mi ambiente de transmisión en vivo que puede ser en facebook que se llama para que busquen Umar Monkeys Madre le ponenme en el buscador bueno vean que está una cámara aquí en el buscador le ponen Umar Monkeys Madre ya me aparece mi bueno puede estar en vivo transmitiendo ya saben que me manden whatsapp ya se los pasé atentos eh voy a mostrar todos los mensajes y bueno eh creo que esto se ve todo por hoy esperen el siguiente video para el sábado va a estar muy bueno la verdad eh también le tengo mucha bueno sorpresa para el día eh viernes el viernes de la mañanita eh exactamente muchos me han dicho que me quieren conocer y que haga un blog con los que me siguen y bueno esta es la oportunidad principal eh exactamente no se si conozcan aquí el hotel Roma de la R1 exactamente se dice de Villas no se bueno que esta aquí en la R1 aquí donde yo estoy y bueno eh exactamente voy a por ahí bueno voy a pues voy a ver como esta el ambiente en un cuarto de hotel Roma voy a investigar ahí por ahí voy a entrar y bueno igual si me quieren igual también esperar ahí para tomar fotos o no se para volver conmigo igual lo pueden hacer eh exactamente voy a estar ahí a lo mejor hago un video y si quieren para que salgan el video no se ustedes deciden exactamente no se creo que voy a estar allá no se como a las a lo mejor estaría como a la una de la tarde o no se aproximadamente pero pero voy a estar ahí eh voy exactamente a transmitir bueno para en vivo para el video bueno no en vivo sino para mi mi video que lo suba el sábado va a estar chido por ahí si no se voy a bajar en el hotel Roma bueno ya cuando ya eh ya me vaya para que me tomen fotos o si quieren tomar no se o voy a hacer un blog conmigo no se ustedes sabrán que hacer entonces para que me conozcan Omar Moki es madre y bueno esta es su oportunidad de conocerme ya saben pueden llevar fotos no se igual también si quieren que les firme una playera una gorra no se una taza un cuaderno o no se lo que se se les ocurra yo se los firmo eh si escriben una foto a mi igual a chicas no se por ahí por el estilo y bueno creo que ya me me voy a despedir el video espero que te haya gustado este video entran a las clientes dinámicas la primera dinámica es me mandas whats eh mañana ya les dije mi numero eh segunda dinámica mañana voy a hacer una transmisión en vivo en el face eh para que me busquen Omar Moki es madre y pues hay retos ahí en la tercera dinámica va a ser el viernes en la mañana eh voy a estar en el hotel Roma ahí pues hay que esperar abajito en el estacionamiento para que bueno para que hagamos una convivencia para que me tomen fotos una firma no se no se ustedes sabrán ahí y bueno creo que con esto me despido muchas muchas gracias a todos que me han seguido me han comentado igual suscríbete por favor para seguir creciendo en mi canal y bueno nos vemos hasta la próxima ya sabes suscríbete y participan las dinámicas y espero mañana los mensajes en whatsapp y bueno eso es todo por hoy suscríbete ya sabes aquí estoy yo Omar Moki es madre mmm espero mañana sus mensajes para leerlos en en facebook Omar Moki es madre así así se busquenme mi face Omar Moki es madre les va a parecer y bueno me despido y ya sabes mañana la convivencia en el hotel Roma para que le saquen bueno para que me saquen un video no se quiera una fotillo no se cosas por el estilo quieren hacer un vlog conmigo y bueno nos vemos hasta la próxima y ya saben lo repito mi número de whatsapp para bueno si me quieren mandar un mensaje se los subió 5563 762341 ya está bueno me despido suscríbete a mi canal para más videos y va a estar chido el viernes si nos vemos suscríbete y espero mañana mañana las dinámicas así busquenme Omar Moki es madre en facebook y bueno mañana espera la transmisión y nos vemos hasta la próxima ya saben suscríbete a mi canal comenta recomiéndame y mañana nos vemos bye suscríbete bye